MISERICORDIA Alabadosa de Jesucristo, queridos hermanos y hermanas, qué alegría podernos encontrar por este medio, el poder compartir también esta experiencia de esa misericordia infinita. Y hoy de manera especial hablar del perdón, que es misericordia también al final. Yo quisiera preguntarte cuántas veces ha experimentado esa misericordia de Dios por medio de ese perdón amoroso, ese abrazo del Padre que te dice ánimo, sigue adelante, cuenta conmigo, tus pecados son perdonados. Esa es la misericordia de Dios, esa misericordia de Dios que borra todo aquello que tenemos en nuestro corazón, que muchas veces nos ha esclavizado, que muchas veces nos ha hecho sentirnos culpables o nos ha hecho sentirnos también incluso agobiados en nuestro caminar. Entonces qué bonito hoy poder también experimentar y decir qué es la misericordia en mi vida, Dios me ha perdonado y si Dios me ha perdonado, ¿por qué me preocupo? ¿por qué me agobio? Si tengo ese abrazo del Padre y sigo luchando porque también Dios nos perdona pero espera una conversión también de nosotros, pero Dios no te perdona a medias, Dios te perdona para siempre, Dios borra todo aquello que tú también en tu corazón quieras pedirle perdón. Es importante esto, el sentir esa misericordia como don y perdón de Dios, esa misericordia de Dios que se expande por toda la eternidad. Nosotros, cada uno de nosotros somos seres imperfectos, somos seres que nos equivocamos, que caemos muchas veces, bueno, pero lo importante no está solamente en caer, sino en volvernos a levantar, recobrar esa dignidad de hijo de Dios, que esa misericordia de Dios nos siga ayudando, que esa misericordia de Dios siga haciendo también ese amor al prójimo también de parte de nosotros. Si Dios nos perdona, seamos capaces también de perdonar. Si Dios me perdona, sea capaz también de dar ese perdón al hermano o a la hermana. Que Dios siga haciendo obras grandes en nuestra vida, que su misericordia que es eterna nos siga acompañando. Como dice ese canto de la JMJ, que dice, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Que seamos capaces de dar esa misericordia de Dios. ¡Gracias!